Hola compañeros y compañeras, vamos a ver cómo cumplimentar los programas de refuerzo en Seneca, las antiguas adaptaciones no curriculares. Pues empezamos. Primero nos vamos a Seneca, en nuestro perfil de alumnado, pinchamos en alumnado, pinchamos en gestión de la orientación, pinchamos en programa de atención a la diversidad, ANEAE, y pinchamos en programa de refuerzo, ANEAE, educación básica. Y nos aparecerá esta pantalla, donde aparecen los distintos alumnos que tienen programa de refuerzo. Nosotros podemos seleccionar curso, unidad, incluso alumno, estado, vigencia. Yo he seleccionado segundo de la SOB y le doy a refrescar. Me salen los alumnos, que los he borrado para que no aparezcan los nombres. Y en el curso 2021-2022, clico y me sale un desplegable donde pone apartados. Pincho y me aparece esta pantalla, donde en este caso la propuesta curricular de geografía no está cumplimentada. Le doy a los tres puntitos, me sale el desplegable de detalle, le pincho y me aparecerá en este caso esta pantalla donde no existen datos. Entonces le doy arriba al botón de más y me aparecerá lo siguiente. En este caso los criterios de evaluación de segundo de la ESO de mi materia, de geografía y historia. Puede seleccionar los que yo considero oportunos o seleccionarlos todos. Como veis, le doy a validar y ya tengo cargados los criterios de evaluación. Después volvemos otra vez al desplegable de... ponemos otra vez al menú de segundo de la ESOB, buscamos al alumno, volvemos a pinchar en apartados y nos vuelve a salir otra lo mismo, como que no está cumplimentada. Pero bueno, ya pinchamos otra vez en detalles. Y me aparece esta pantalla, ¿vale? Donde ya están los criterios. ¿Entendido? Entonces, ahora, lo primero que tengo que hacer aquí, como veis, me sale a mí el desplegable la carga inicial y ha sido ejecutado. Lo primero que te vas a es cargar. Le dais a cargar para que os cargue todo lo que es legislación de segundo de la ESO. En este caso, del curso que estoy haciendo el programa de refuerzo. ¿Vale? Una vez que ya está hecho, pues lo que tenemos que hacer es, en cada uno de los criterios, pinchamos, nos sale la opción de editar o mapa curricular o borrar. Pues entonces le damos a mapa curricular y aquí tenemos, en este caso, como veis, nos salen objetivos que tendríamos que añadirlos aquí. Pinchamos aquí en objetivos y buscamos el objetivo que corresponda. ¿Entendido? Si hay varios, pues clicamos y una vez que lo clicamos, pues ya lo tenemos cumplimentado y luego lo mismo haríamos con los contenidos. Clicamos aquí en contenidos y en este caso, pues yo, en este caso, por ejemplo, es este y este, pues clico y, ¿entendido? Ya quedan los contenidos de, de este criterio cumplimentado. Los estándares ya se han cargado y las competencias lo mismo. Pues habría que hacerlo con todos. Una vez que ya lo hemos hecho, pues ya tenemos nuestro programa de refuerzo cumplimentado. Pues espero que haya servido de ayuda y, nada, un saludo para todos.